El Ayuntamiento de Chiclana ya ha contratado a un total de 26 de los trabajadores con cargo al Plan Extraordinario COVID-19, financiado al 100% por la Diputación Provincial. Tras la incorporación de dos trabajadores sociales el pasado 1 de marzo, que desempeñan sus funciones en la Delegación Municipal de Servicios Sociales, a lo largo de las últimas semanas se han ido incorporando profesionales en distintas áreas municipales, quedando solo a falta de la incorporación de dos auxiliares de turismo que se llevará a cabo el próximo mes de junio. Hay que indicar que el Plan Extraordinario COVID-19 supone una inversión de 617.800 euros de los más de 836.000 que la Administración Provincial ha destinado al municipio para la puesta en marcha de políticas sociales y de empleo con motivo de la pandemia, en la que también se incluyen los 207.000 para un plan invierte social. Con el objetivo de crear empleo y llevar a cabo diferentes acciones en la ciudad, el consistorio chiclanero pondrá en marcha un total de siete proyectos que llevarán consigo la contratación de una treintena de profesionales de distintos sectores durante seis meses. El primer proyecto a iniciar sus trabajos fue el refuerzo de personal en la Delegación Municipal de Servicios Sociales, mediante la contratación de dos trabajadores sociales durante seis meses para actividades de refuerzo en relación con la sobrecarga de trabajo durante el estado de alarma por emergencia sanitaria de COVID-19. Mientras que el segundo proyecto, que se inició, contempla las actuaciones de choque para caminos y cunetas del Extra Radio, en el que un total de tres oficiales forestales y seis peones trabajarán durante seis meses en el desbroce y limpieza de hierbas, previa limpieza de residuos urbanos de los caminos y cunetas del Extra Radio, así como apoyo del servicio de prevención. Se ha contratado a un auxiliar administrativo y a un psicólogo para el proyecto de seguimiento y vigilancia extraordinaria de las medidas de seguridad e higiene en el mercado de abastos como consecuencia de la pandemia, y a un total de siete oficiales de albañilería para actuaciones de choque y extraordinarias en edificios municipales. Y también se ha contratado a un oficial y a un peón de albañilería, así como a un oficial de pintor para actuaciones de choque y locales vecinales municipales, que incluye tareas de limpieza, pintado de zona de actividades, resanado, alicatado de zonas susceptibles para mayor higiene y limpieza, adaptación eléctrica para separación adecuada de talleres o división de zonas. Finalmente, con cargo a este plan extraordinario COVID-19 puesto en marcha por diputación, el Ayuntamiento de Chiclana también ha procedido a la contratación por seis meses de dos arquitectos y un trabajador social para el proyecto de revisión extraordinaria de la situación urbanística y social de barriadas vulnerables. El único proyecto que aún no se ha iniciado y que se llevará a cabo a partir del 1 de junio será el relativo a la información extraordinaria sobre seguridad e higiene en las playas, que contará con dos auxiliares administrativos, cuya labor será la de ofrecer información y atención al público en las oficinas de puntos de información turística sobre seguridad e higiene en la playa.